¿Por qué estoy tan enojada, Rodrigo? Sé que mi última pareja no se comportó bien conmigo, ha sido una relación tóxica, la persona no me ama, yo me doy cuenta que no me ama, y sé que tengo que abordar un camino distinto, alejarme de este hombre, pero estoy enojada. ¿Por qué tanto enojo? Cuando uno ama a alguien, en este caso tú amas a este hombre, o cualquier otra persona que esté viendo este video, tú amas a este hombre o a esta mujer, y tú te vas dando cuenta que esa persona a la cual tú amas no es la persona que tú quisieras que sea, no es la persona que tú crees que es, es una persona que no te ama, que te maltrata, que es desconsiderada, que no está atenta a tus necesidades, que no se pone en tu piel, que actúa de una manera egoísta, tóxica, etcétera, etcétera. Entonces eso provoca una desilusión. Entonces como uno ve hacia atrás y dice, he puesto tanta energía, tanto amor, tanta intensidad en esta relación, y sin embargo la persona no ha respondido, no me ha amado, no me ha tratado bien, eso provoca enojo, tristeza, el deseo de castigar a la otra persona, o a veces el deseo de castigarse a uno mismo en forma de depresión, uno se provoca la depresión. Entonces cuando las personas dicen, Rodrigo, mire, ¿hay algún ritual para sacar de la mente al ex, o para sacar el coraje que me ha dejado mi ex, o la rabia, o el enojo, o el deseo de verlo arruinado? Porque muchas personas cuando hablan de su ex, dicen, quisiera que pague y que termine arruinado, y sin dinero, y sin amor, y que nadie lo quiera, y que se enferme, y que así somos los seres humanos. Cuando alguien al que amamos sentimos que nos traiciona, y se porta mal con nosotros, y no nos elige, y nos maltrata, las emociones se hacen cargo, digamos, de la vida de uno. Uno piensa a través de las emociones tóxicas, de enojo, de baja vibración, porque nuestro gran amor nos está dejando. Entonces somos pura emoción. Somos 100% emoción, y no podemos actuar con sabiduría, o con una visión interior más poderosa, o de manera espiritual. Actuamos emocionalmente, nos desbordamos, y las emociones son una catarata de cosas que sentimos, que tienen que ver con la desarmonía, en un caso así es normal. Es normal. Ahora, si tú quieres sacar toda esta catarata de emociones, solo con una limpieza, o con un ritual para sacar de la mente a alguien, no va a ser efectivo. Por este mismo motivo. Un ritual de magia debe ser complementado con un trabajo, para aprender a estar en paz con estas emociones tóxicas que estamos sintiendo. También esto es un recurso de defensa del organismo, porque si tú amas a alguien, esa persona te maltrata, tú sabes que esa persona es tóxica. Entonces tu mente, para protegerte, también empieza a generar todas esas emociones, para que tú te alejes de la persona. Porque si vos tenés enojo, rabia, le deseas lo peor, pueden ser todas emociones y pensamientos negativos, pero eso te aleja de la persona que te jode y te hace daño. Y eso va a ir desgastando todavía el amor que te queda por la persona. Y la única posibilidad de sanar es que ese amor que vos sentís por la persona se diluya completamente. Entonces ahí hay sanación. Porque tú no puedes amar y esperar una relación con alguien saludable que te jode, que no te ama, que no se comporta bien contigo. Entonces el enojo puede ser utilizado, entendido, como parte del proceso para sanar. ¿Es desagradable? Sí, es muy desagradable. ¿Se va a ir el enojo con un ritual? ¿O vas a sacar de la mente a alguien con un ritual? No. ¿Eso puede ayudar? Sí, pero hay que trabajarlo en un proceso de tiempo. Entonces ahí uno empieza a ver los cambios. La magia, la alquimia y también la mente, porque somos todo mente, los seres humanos. Y creamos la realidad desde nuestra mente. Y generamos bienestar en la energía o malestar en la energía desde nuestra mente, desde nuestras emociones. No solo con cuestiones mágicas o de rituales. Bueno, espero que se haya entendido el punto. Gracias. 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 Gracias.